¿Qué es el Congreso Internacional de la Lengua Española? A la mayor cantidad de gente y más de lengua española, que es lo que nos interesa fundamentalmente. Cuéntenos en qué consiste, qué relata usted en este libro. Este es el tomo 3 de una colección que lleva por título la obra efeméride folclóricas argentinas, que comenzó en el 2008 con el primer tomo y después pensamos que cada 5 años era un poco tratar de actualizar todos los datos y de esa manera el tomo 2 salió 5 años después, en el 2013, y en este año, el año pasado, el 2018, en diciembre, apareció este tomo 3. O sea que es un correlato de tomos que va contando la historia del folclore día por día, desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre, con todo lo que tiene que ver, por supuesto, con los cantores, con los autores, con los compositores, con los jinetes, con los bailarines, la fecha de inicio de los festivales, tiene que ver hasta el cine con sentido folclórico, el teatro criollo, y todas las anécdotas y curiosidades que se van dando en el acontecer del ámbito que hace el folclore de todo nuestro país, tratando de que todas las provincias estén representadas precisamente con esos datos, ¿no? Con los personajes o hechos que determinan lo folclórico. Eso condensa toda la idea de la obra en sí. Llevamos recopilado, más bien compilado, y no recopilado, porque no había antecedentes antes. Entonces fue una compilación de un trabajo, de tratar de a poco, a través de los familiares, ir recabando la información. Eso es lo que nos llevó a casi 10.000 citas que tiene la obra hasta el tomo 3. Son muchas citas, una barbaridad. Hay veces que me preguntan por un día, por un cantor, o por un autor, o un poeta, algún escritor gauchesco, y se me va de la memoria la fecha de nacimiento, por ejemplo, pero bueno, es parte de que también no soy yo una computadora, sino para eso están los libros, ¿no? Que se puede, cada día va a figurar ese personaje. ¿Qué importancia? Sí. ¿Qué importancia tiene para usted de escritor que se haga este Congreso Internacional en Córdoba? Para los escritores, mirá, mientras tengan participación en ello, y principalmente sean de las provincias, y no que sean convocados aquellos tal vez más famosos que son o viven en Buenos Aires, en la gran capital, sea bienvenido este tipo de congresos. Pero los poetas, escritores provincianos, casi siempre están discriminados y están como al margen de toda invitación. La Feria del Libro, la conocida Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, si bien invita a las provincias, y es donde desde las provincias entonces aparecen estos escritores en Buenos Aires, sino serían olvidados escritores que solo escriben y editan y publican en sus provincias. Y eso es lamentable. Así que si el Congreso Internacional de la Lengua Española da la oportunidad de que esta gente llegue, en este caso, a Córdoba, entonces sí es una buena idea y entonces vale la pena. Bueno, Roberto, acaba de dar un recital, como siempre, con todos los clásicos, y también, por supuesto, un nuevo repertorio. ¿Cómo se sintió? Muy bien. Es como le dije recién, sediento. Pero bien, bien. Sí, es un mini recital, pero bueno, creo que el público lo disfrutó. Y, bueno, hemos cumplido con lo que nos pidieron, así que conforme es el lugar. ¿Cómo se siente siendo invitado, en lo que es el significado de este evento, haciendo lo que es la previa del Congreso Internacional? Bien, nosotros estamos trabajando para el Congreso, o sea, para todo lo que es el Congreso, preparando actividades, junto con los gobiernos de la Nación, el gobierno provincial y la Intendencia de Córdoba. Porque, bueno, como mi padre, Atahualpa Yupanqui, es el homenajeado en ese Congreso, pues tenemos un espacio de trabajo. Y, bueno, agradecemos muchísimo que la Municipalidad de Carlos Paz nos haya convocado para acompañar este lanzamiento, ¿no? ¿Importante para ustedes, para la familia de Atahualpa, el reconocimiento? Sí, obviamente. Es decir, nosotros venimos trabajando con y sin reconocimientos por igual. El respaldo de una institución tan importante en el mundo como la Real Academia de la Lengua y el Instituto Cervantes, bueno, digamos, colma cualquier expectativa que uno pudo haber tenido. Realmente es... creemos que no solamente es un reconocimiento a mi padre, sino a una herencia que tiene que ver con la cultura criolla, ¿no? Y que tiene que ver también, fundamentalmente, con esa palabra que se afincó acá en nuestro país y que fue reelaborada desde los criollos que, bueno, que empezaron a nacer en esta tierra, ¿no? ¿Es una responsabilidad al representar todo lo que conlleva? Por supuesto, sí. Es una responsabilidad, obviamente. Por eso uno no tiene que... tiene que tratar de equivocarse lo menos posible. Y sobre todo participar de la siembra que hacen muchos, haciendo nosotros el trabajo con la obra de mi padre, ¿no? Esa es la primera actividad de todas las que se están programando para hacer la previa hasta la llegada del Congreso Internacional de la Lengua. Y, bueno, una noche hermosa disfrutando de un lugar también que es emblemático y que con motivo del Congreso Internacional de la Lengua también pondremos en relevancia por su valor histórico, por ser patrimonio cultural de la ciudad. ¿Cómo se dio que se realice este evento desde la municipalidad? Bueno, es también en apoyo el Intendente Avilés y Pedro Solanz han trabajado en el tema. Pedro tomó contacto con la gente que preside el Instituto Cervantes. El Intendente Municipal Esteban Avilés nos ha invitado formalmente. Ya están establecidos los lazos para que esto se dé. Y programando actividades que tienen que ver con uno de los momentos más importantes en lo que hace a la cultura a nivel internacional, como lo es el VIII Congreso. Para destacar, ¿no?, que la ciudad de Carlos Paz está presente en este Congreso, en la organización. Así es, ya que el Congreso se organiza en la ciudad de Córdoba. Carlos Paz es una de las ciudades, por su importancia turística y cultural, que se hará presente en lo que es el Congreso y que tenemos la posibilidad también de las imágenes y la cultura de Carlos Paz llegue a todos los países de habla hispana. ¡Gracias!